El día de hoy, en la casa de los famosos, fans fueron a gritarle a Lupillo Rivera Lupillo, pelón, ya eres ganador, Lupillo, pelón, ya eres ganador Y con ello, todos los habitantes escucharon los gritos de los fans Y con ello, los habitantes de Agua también están un poco sacados de onda Porque se dan cuenta que Lupillo sí es el máximo ganador dentro de la casa Aunque todo puede cambiar, ya que Lupillo tiene un gigantesco apoyo Pero sin embargo, la audiencia, en cuanto a mujeres, prefiere a Clovis por todos los papeles que ha tenido Tanto que incluso la producción tuvo que bajarle los papeles que él desempeñaba en la casa Y literal, le quitaron esas actividades en la casa Por eso ya no hemos visto a Clovis con peluca, Clovis con bigote, Clovis con ropa de mujer Porque a la producción no le gustó esto Y con esto le quisieron bajar el ruido que tenía Y bueno, Aleska también escuchó los gritos del exterior Acerca de Aleska se va Y con ello, pues Aleska no le sentó bastante bien Pero aún así se empezaron a reír Porque bueno, menciona que el público va a decidir Y que aunque no sean fans, están apoyándola Bueno, como puedes ver le da bastante risa a ellos Pero mientras tanto Lupillo sí se aprecia en la final Y Guti ya solamente, pues está también un poco tembloroso Porque no sabe si van a sacar a alguien más de Fuawa O finalmente se va alguien de Tierra Pero ellos le están tirando a Maripilin Con que es una mujer la cual debería de salir Por su carácter que tiene en la casa Y por cómo trata incluso a sus propios compañeros Bueno, de mi parte sería todo Nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video!